...a nuestras modelos para que hagan su presentación y nos demuestren que realmente Urabá sí tiene talento. ...a nuestras modelos para que hagan su presentación y nos demuestren que realmente Urabá sí tiene talento. ...a nuestras modelos para que hagan su presentación y nos demuestren que realmente Urabá sí tiene talento. ...a nuestras modelos para que hagan su presentación y nos demuestren que realmente Urabá sí tiene talento. ...a nuestras modelos para que hagan su presentación y nos demuestren que realmente Urabá sí tiene talento. ...a nuestras modelos para que hagan su presentación y nos demuestren que realmente Urabá sí tiene talento. ...a nuestras modelos para que hagan su presentación y nos demuestren que Urabá sí tiene talento. ...a nuestras modelos para que hagan su presentación y nos demuestren que Urabá sí tiene talento. ...a nuestras modelos para que hagan su presentación y nos demuestren que Urabá sí tiene talento. ...a nuestras modelos para que hagan su presentación y nos demuestren que Urabá sí tiene talento. ...a nuestras modelos para que hagan su presentación y nos demuestren que Urabá sí tiene talento. ...a nuestras modelos para que hagan su presentación y nos demuestren que Urabá sí tiene talento. ¡Gracias! 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 Academia de Modelaje Taripito de Pabá Presente en ese gran homenaje al Mes de las Madres y especial del canal Teleurapá Encantan En el Pabá Encuantan Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y muy corporal. Gracias. 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 Gracias.